Porque de esta pregunta, de esta respuesta depende darle vuelta al marcador. Redole por favor, mientras yo busco por acá si está... La plancha, ¿verdad? La plancha, ok. La plancha, ahí. Dejenme decirle, familia Mejibar, que ustedes acumulan por primera vez cero el punto, porque no van a estar listas, van a estar listas, juntas con la plancha, vamos a ver esto. Para que vean que el juego no es una trampa, como ahí estaba dudando el charro, déjenme decirles que la respuesta que estábamos buscando era la computadora, así como lo dijeron ahí los que son del público. Así que, señorita modelo, dígame por favor cuántos puntos acumularon. Fátima no tiene que levantarse, ahí va a escuchar, cuando escuche. No tiene que ir allá, así que... Ok, vamos a ver. Ah, gente pobre tiene computadora, porque en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela de los niños, ahora está una computadora personal a cada niño. Por lo tanto, la computadora es parte del lugar ahora. Ok, vamos a ver. Señorita, por favor, hábleme, dígame. Ok, eso está bien, eso está bien. Dígame, cuénteme. Mire, yo quiero de esas planchas, usted que tiene un botón. Ah, porque yo sé que se lo tiene para regular, pero no tiene para botón. Ok, en este tercer juego o ronda, eran dobles. Entonces, hicieron 86 puntos. Pero como son dobles, se llevan una suma de 172 puntos. 172. Y en el total acumulado, van a ser cuántos? 259 puntos. Seguro, señorita, modelo. Ay, permítame, permítame. Espéreme, 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 que la modelo que tenemos enamorada se está equivocando. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Compréndame, compréndame. No, 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 no. Yo sé, yo sé por qué lo hace ella. Ella lo hace de estarse equivocando porque como viene o llegó bien sexy ahora, ella quiere que la estés enfocando a cada rato. Exacto, exacto. Ok, vamos a ver. Familia Menjiva. Vamos a ver qué le está pasando a usted, familia Menjiva. ¿No eran ustedes los que le venían a dar un arrastrado, arrastrada a la familia Valiento? ¿Qué está pasando? Nos están ganando allí. Allí. Es más rápido ellos. Ajá, no, pero es que no depende de eso porque ustedes han tenido tres veces la oportunidad de robar los puntos. Para mí esa cosa es porque yo tengo mucha fuerza. Dale así más miedo, quebrarla. ¿Tiene miedo? ¿Está dudando? ¿Está dudando de... Tengo miedo. Los abrumos la tengo que... Ok, ¿le puedo restar? Somos de rancho, somos de rancho. ¿Le puedo restar 10 puntos en los cerros que lleva? ¡Vale rancho, siempre lo miedo! Ok, familia Menjiva. Lo que yo le puedo decir a ustedes, pilas. Pónganse las pilas porque están dando vergüenza, como salvavoreños están dando vergüenza. Por ahí me dijeron, me pidieron, me encomendaron que dijera que ustedes, familias, no representan la cultura salvadoreña, para que no piense la gente pues que así somos de tontos todos. Así que vamos a seguir jugando y vamos a llamar a tu perro y la bruja y decimos ¡a jugar! Ok, el saludo respetivo, por favor. ¡Qué guapo! Y ahora, de esta pregunta, buscamos cuatro respuestas posibles. ¿Cuál? Ya saben, la metodología, el primero que presione, a mí me aparece en mi monitor y es el que va a contestar. Para que vean, si gusta, pásese para acá, camarógrafo, para que vean que el primero que presiona, acá me dice. Miren, tenemos la familia Barrientos, la familia Mengíbar, aquí no hay dónde equivocarse, están sincronizadas a través de Bluetooth y el primero que contesta, aquí automáticamente aparece en mi monitor. Así que, la pregunta dice así. Aparte de jucuzas, ¿qué suele desayudar un saporeño? Familia Barrientos. Tocó más rápido él. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que las tablets las movieron de posición, por lo tanto, esta tablet que dice familia Mengíbar debe estar acá y familia Barrientos debe estar acá. Yo no las puse, claro que fue la señorita modelo. La señorita modelo. La señorita modelo fue. Ok, ok, error de producción que está pasando en producción. 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 Producción que está pasando. Qué bajada. Siempre tocamos más rápido nosotros. Presupuestos. Quienes la administración llevando el directo. El Bluetooth no funciona, le dije. El Bluetooth es listo. Vaya, mire, aquí no. Ahí lo que está diciendo es de producción que de Bluetooth. No hay error de Bluetooth. Es error de posición de tablet. No de una poca producción. No, tampoco. lo que pasa es que esta corresponde aquí tiene nombre mire familia barriento y esta estaba allá lo que estaban presionando primero siempre fueron ellos pero como la tabla de la familia en esta ronda escuchen bien escuchen bien por favor público y familia vamos a hacer un poco justo la justicia en este caso va a ser la siguiente la familia menkibar al momento se ha tenido la oportunidad de robar y no lo han hecho ahí estamos claro verdad ok pero la familia menkibar al ganar esta respuesta que es de 300 puntos ni siquiera tendría la oportunidad de darle vuelta al marcador porque se ha quedado muy abajo entonces lo que vamos a hacer es por ese error les vamos a regalar a ustedes automáticamente 100 puntos 100 puntos vamos a tomar 100 puntos y con esos 100 puntos ustedes van a tener la oportunidad de lograr darle vuelta al marcador porque quien presionó el primero botón ahorita ya vimos que fue la familia menkibar por lo tanto vamos a empezar a jugar con ellos y si ustedes acumulan esos 300 puntos van a tener la oportunidad de darle vuelta al marcador y llevarse el primer punto grupal así que familia barrientos hay que hacer porque el que va a contestar primero a la pregunta es cooper y la pregunta es tiene que responder la número uno de lo contrario pasamos con la familia barrientos familia menkibar aparte de pupusas que suele desayunar un salvadoreño huevo picado huevos está en la respuesta correcto y en la posición número uno por lo tanto nos vamos a tomar con la familia menkibar vamos a ver vamos a continuar allá porque la posición ahí desde que pasó a jugar ahora continuamos acá con el capitán aparte de pupusas que suele desayunar un salvadoreño por el tiempo café café con quesadilla o pan 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 está en la respuesta sí está con 10 puntos en cualquier posición vamos a ver chalillo dígame usted aparte de pupusas que suele desayunar un salvadoreño por el tiempo chocolate con quesadilla calentita chocolate con quesadilla calentita está no está y ahora sí familia barrientos vamos aquí reúnanse reúnanse porque después de este strike si no lo contesta nos venimos con ustedes así que piensen lo bien lo que no hayan dicho porque ustedes tienen la oportunidad de hoy sí llevarse el primer punto grupal vamos a ver el de la cámara estoy dando seguro porque él no tendría que acercarse aquí porque se acercó pero no sabemos que le dijo vaya porque no yo lo vi que estaba aquí a la par me lo estaba hablando correcto mucho concentrado por favor si no se te va a pagar porque como ustedes le pudimos robar puto le vamos a robar 10 libras para que vaya de pez está muy gordo vamos a ver aparte de pupusas que suele desayunar un que suele desayunar un salvadoreño por el tiempo omele 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 era parte de los huevos que ya habían dicho por lo tanto tercer strike y la oportunidad ahora la tiene la familia barrientos vamos a ver familia barrientos no ahorita el capitán va a responder vamos a preguntar así sin micrófono a ella que hubiese respondido usted plátanos fritos y frijoles diógenos de que el licuado no a los fritos de quiero haber respondido también usted también usted es bueno usted lo vamos a propuesta después vamos a ver ustedes que son salvadoreños que es lo que comúnmente desayunan ustedes díganme así allá que desayunas tamales tamales plátano frito Obed Rijoles Casamiento Plátano Ok, vamos a ver La pregunta Es Para la familia Barrientos Jackson De esto depende Que ustedes Pasen Ya ganando A la siguiente Ronda Si usted responde correcto Usted Se gana el primer Punto De la primera ronda de cuatro preguntas Eso quiere decir que Irían ya en el global Uno por cero